real real mira como el marido de la materialista se come a madison con los ojos hay dios pestaña maydito y mira cómo se la come la saborea vaina del dominicano puede tener un diamante en la casa pero siempre se le van a ir los ojos con la piedra brillosa de la calle real 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 pero ella se puso para los suyos para que no él conozca la niña mira ella fue donde estaba no el ensayando jefe no es tan fácil esta mujer pero malo 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 realmente mirando las cosas como son estoy mirando que últimamente carol y ha hecho todo lo posible por apagar a yaylin y no ha podido malón hablando en serio ya en serio en serio en serio como yaylin es la niña tuya aconseja la coño que mira ya él y parece una china ya él y parece una china mira de los ojitos no lo puede ni abrir una niña de veinte añitos tú con esos votos que se está poniendo real real ocho llegó el malo llegó el malo llegó el malo llegó el malo ya no con el malo de las redes mira esto yo no puedo hacer un vídeo para cada título para cada chisme vamos a hacer un arroz con coco aquí mira esto mira esto mira esto yo no soy el papá de yaylin que dice mira dile a ella que se yo que señores yaylin estar en riego yaylin dio a luz los otros días dejen que ella vuelva a su peso normal y van a ver todo ahora yo la vi ahí en un en vivo con un vasofón ahí yo ni nada voy a decir mira la otra y carol chica no el chica hecho de todo se puso el pelo rosado todo rosado se puso cinturita de avipa la boca la puso derecha y bembora carnosa para pagar a yaylin y no ha podido apagar a yaylin porque nadie está hablando de la música de carol chica mira esto mira esto mira esto la como que se llama meli melisa ni tonta ni perezosa se fue para los ángeles llevarle la niña anuel y para darle por el caco a yaylin mira lo que ella hace que se sube en un fue a un estado y dijo aquí en los ángeles y ahí anda con el cochecito y la bebé que se la llevó a anuel recuerda ya anuel está con la bebé en cualquier momento ustedes van a ver imágenes y vídeo de anuel con la bebé de melisa ella fue allá pero que le está echando vaina a yaylin que estoy aquí en los ángeles y tú en rd que no viaja diablo mira eso mira eso ponlo 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 el marido de la materialista la que está concursando en la casa de los famosos de telemundo mira cómo se le salen los ojos mirando a madrid y el babero adiós y le mira los pechos así ay dios y es que madrid está tan buena y mándeme una fotito de más de ser que ya está tan buena o es que los domis son tan arraca vaca que teniendo un filete en la casa salen a la calle a buscar lo que no se lo ha perdido es real el dom y es así real dame el videito de ello ahí el domi va y tiene un diamante en su casa y le cae atrás a piedras que tienen brillo en la calle lo pierde todo real vamos a guardar 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 ese está votado de que la mala desde que la materialista salga de ahí con esos 200 mil dólares tú está votado real coño porque si tú la mujer tú ya está bueno la materialista está buena ella lo que no es hermosa y bella pero ella se ve bien una mujer bonita recuerde que al diferente gusto está la mujer bella la mujer exótica la mujer que está buena la mujer que linda la mujer que bonita real que está madison madison es linda bella o está buena díganlo ustedes porque el tipo se le salió en los ojos parece que se nos ha visto un fullín así nunca en su vida pero la materialista está así más o menos responde para atrás melissa ponme para atrás melissa mira melissa melissa le está tirando y eso sí que le va a dar duro en el caco desde que ya el vea este vídeo se va aquí ya melissa está con anuel de los ángeles lo publicó está con anuel de los ángeles llevándole la niña llevándole la niña llevándole la niña pero tú supiste tú supiste que donde tú comiste una vez come dos y come tres sácame del aire estará melissa dándole un pedacito no es para allá adiós as colombini que le encanta darle el chiquito y sácame del aire no es para allá no es para allá